Yo agradecí mucho a doña Patricia su disponibilidad de servir en Bolivia. Las declaraciones que ella puso en Facebook en un momento específico de este debate no fueron felices, no representaban el punto de vista del gobierno, ayudaron a que se generaran nuevas especulaciones respecto a las embajadas y los representantes diplomáticos del país, marcan un punto de inflexión en la forma como este gobierno mira las responsabilidades diplomáticas. Nosotros no podíamos permitir que doña Patricia continuara en su cargo después de esas declaraciones porque hubiésemos puesto una tela de duda sobre todo el servicio exterior y eso no solamente no era correcto, sino que no hubiese representado del sentido del gobierno.